¡A toda máquina, Dashi! ¡Enseguida, Capitán! ¡Ja, ja! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Hemos llegado ya, Capi! Tranquila, Twig. Llegaremos en un periquete. Muy bien, Capitán. Debes tener muchísimas ganas de ver a Sandy. Y que lo digas, Pepe. Sandy y la tortuga marina es una de mis mejores amigas. Pero no nos vemos tanto como nos gustaría. Sandy siempre nada por estas aguas en esta época del año. Pues es una suerte que estemos navegando por aquí. Sandy debería estar al otro lado de este cañón. Ojalá lleguemos a tiempo de verla. Llegaremos antes de que puedas decir zanahorias crudas, Enrique. ¿Cómo era? ¿Zanahorias puras crujientes? ¿Qué ha sido eso? Capitán, el octomódulo está perdiendo energía eléctrica. No puedo controlar la nave. Activa el timón manual. Quasi, Pepe, formación de tótem. ¡Sí, Capitán! Sujetaos bien. Vamos a saltar un poco. Aletas aleteantes. Nos dirigimos directamente hacia el cañón. Si yo puedo evitarlo, no. ¿Estáis todos bien? Creo que sí. Todo en orden, Capitán. ¡Rayos y centellas! Ha faltado muy poco, Capitán. No cantes victoria. No tenemos electricidad y estamos al borde de un profundo cañón. Y llegaremos tarde a la cita con Sandy. Twig, activa la octoalarma. Lo siento, Capi. Sin electricidad no hay octoalarma. ¡Ajá! ¡Víctor! Activa la octoalarma al estilo vejimal. Esto ya es otra cosa. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, el octomódulo está en dificultades. Nos hemos quedado sin energía eléctrica. Creo que he encontrado el origen del problema, Capitán. ¿Ves esto? El rojo significa que la batería del octomódulo está sin electricidad. Y sin electricidad, el octomódulo no funciona. No te preocupes, Twig. Lo que me da rabia es que para cuando la arreglemos será demasiado tarde para ver a Sandy. ¿No puedes ir a reunirte con ella en una de las gaps? El impacto ha atascado la octoscotilla. No la puedo abrir lo suficiente para sacar las gaps. Hay que comprobar si la nave ha sufrido daños en el exterior. Quasi, Pepe, activad los cascos. ¡Vamos! Este no es un buen lugar para dejar el octomódulo. Podría caerse al cañón en cualquier momento. Será mejor que lo anclemos. Esto debería sujetarlo. Por ahora. No hay de qué preocuparse. El octomódulo está tan seguro como... ¡No tienes otra cosa que hacer que pisarme la cola! Primero esa cosa enorme de color naranja nos cae del cielo y ahora tú me pisas mientras estoy descansando. Estoy tan furioso que podría... Tranquilo. No queríamos sobresaltarte. Íbamos a reunirnos con una amiga, pero hemos tenido una avería. Ah, está bien. Verás, os debo una disculpa. Por regla general, soy bastante tranquilo, pero a veces se me cruzan los cables y entonces... Sí, sí, entonces das calambre. ¿Y cómo lo haces? Soy una raya torpedo. Una raya torpedo eléctrica. Pero podéis llamarme Ray para abreviar. ¿Una raya torpedo eléctrica? Exacto. Tengo una parte especial dentro de mí que produce electricidad, lo que me permite soltar descargas. La que os he dado a vosotros antes era una descarga de advertencia. ¿De advertencia? Pero también puedo soltar descargas eléctricas mucho más potentes. ¿Podrías mostrarnos cómo sueltas una de tus grandes descargas? Espero que esto funcione. Es posible que al final pueda ver a Sandy. Bien, Ray. Si sueltas una de tus grandes descargas, la electricidad pasará por el cable, recargará la batería y el octomódulo volverá a funcionar. ¿Listo? ¡Listo! Alejaos todos. La electricidad es peligrosa. Debo de estar un poco nervioso. Volveré a intentarlo. Tómate tu tiempo. Bien. Allá vamos. A ver... Supongo que solo puedo soltar grandes descargas cuando algo me asusta o cuando estoy comiendo. ¡Ah, comida! ¡Mirad! ¡Funciona! Sabrosa y crujiente. Las rayas torpedo siempre soltamos una descarga a nuestra comida antes de comérnosla. Sigo sin producir suficiente electricidad. Lo siento. No es culpa tuya, Ray. Lástima. Con las ganas que tenía de ver a mi amiga Sandy. ¡Ey! Escuchar. Yo tengo bastantes amigos. Otras rayas torpedo eléctricas. ¿Y podrían ayudarnos? Si una raya torpedo produce electricidad suficiente para activar una habitación... Un grupo de rayas torpedo podría activar todo el octomódulo. Y parece que les gustan las galletas de pescado de los vejimales. Sigue trayendo más, Víctor. ¡Vamos, chicos! ¡La cena está servida! Sabrosas y crujientes. Estas galletas están riquísimas tostadas. ¡Qué buenas! Sí, me muero de hambre. Deliciosas y crujientes. ¡Funciona! La electricidad de sus descargas viaja por el cable hasta el octomódulo. ¡Sí, qué ricas están! ¡Esto es genial! Ya casi está. Bastará con unas cuantas descargas más. ¡Soma! ¡La electricidad ha vuelto! ¡Sí! Sabía que lo conseguiría. ¡Eh! ¡Cuidado, tío! ¡Esa es mía, colega! ¡Ten cuidado! ¡¿Quién es? ¡No me haces, tío! ¡Apárquate! ¡Ey! ¡Tranquilos, chicos! ¡He dicho que me apartes! ¡Esa es mía! ¡El octomódulo se va a caer por el precipicio! ¡Dale a Estorpedo! ¡Cuidado! ¡Lo siento! Tengo que llegar a los controles. ¿Quieres que te lleve, Capitán? ¡Sandy! ¡Es un placer volver a verte, Sandy! ¡Monta! ¡Dirígete a la octoescotilla! ¡De acuerdo! ¡Tendrás que saltar! ¡Un poco de fuerza de oso polar! ¡Lo conseguimos! ¡Octonautas, el octomódulo vuelve a funcionar! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Me alegro de verte, Twig! ¡Lo mismo digo, Sandy! ¡Lo he oído todo desde el otro lado del cañón y he venido nadando para ver qué pasaba! ¡Pues justo a tiempo! ¡Me alegro de que estéis todos bien! ¿Una galleta de pescado, Sandy? ¡Espera! ¡Permíteme que te la tueste! ¡Sabrosa y crujiente! ¡Gracias por venir hasta aquí solo para verme! ¡Espero que no hayáis tenido problemas! ¿Problemas? ¡No demasiados! ¡Llave inglesa! ¡Destornillador! ¡Zanahoria! ¡Gracias, vejimales! ¿Está lista la GAP-A, Twig? ¡Claro que sí, Capitán! ¡Activa la autoalarma! Octonautas, nuestra misión de hoy consiste en viajar al fondo del mar y añadir una nueva página al libro de Shellington Esta es mi guía incompleta de la zona de medianoche ¿La zona de medianoche? Suena oscuro y me da miedo Así es, compañero, la zona de medianoche está a tanta profundidad que allí el sol nunca brilla En este libro describo muchas criaturas asombrosas de la zona de medianoche Una lapa, un gusano de tubo, un pez de fumarola Al final, sin embargo, hay unas páginas en blanco Nos corresponde a nosotros llenar esas páginas en blanco con una criatura que nadie haya visto antes Y como ahí abajo está todo tan oscuro, le he puesto esa luz extra a la GAP Cuando la luz parpadee, os estaréis quedando sin energía y tendréis que regresar de inmediato Shellington, Pepe y Quasi, poneos los trajes de buceo profundo ¿Listos? ¡Listos, Capitán! Abre la octo escotilla, Atwick ¡Enseguida, Capitán! Todavía no está oscuro Porque aún estamos en la zona que recibe la luz del sol ¿Hemos llegado ya? Está bastante oscuro No, estamos entrando en la zona de penumbra Y la zona de medianoche es incluso más profunda y oscura Incluso más profunda y oscura Octonautas, hemos entrado en la zona de medianoche Aquí abajo sí que está oscuro Encendamos las luces de alta profundidad Esta calma es terrible Capitán, ¿qué es ese sonido? Es nuestra hélice, Pepe Siempre hace ese sonido ¿Y eso? Hay algo muy caliente ahí delante ¡Rayos y centellas! Eso es... humo ¡Miau! ¡Medusas saltarinas! Hemos encontrado unas fumarolas hidrotermales ¿Qué es una fumarola hidrotermal? Es como un volcán submarino El agua que expulsan está muy caliente Poneos las escafandras El lugar perfecto para encontrar a una criatura aún no conocida Octonautas, manos a la obra ¡Miau! ¡Listo! ¡Oh, capitán! ¿Has encontrado algo, Selinton? He encontrado una lapa Pero eso no es nada nuevo Y estos son gusanos de tubo Que solo viven en la zona de medianoche Son fascinantes Pero ya figuran en mi libro ¡Eh! ¡Mirad eso! ¡Yau! Parece grande Es... es... Es solo una roca Lo siento, Selinton Es un pez fumarola Pero me temo que tampoco es un animal nuevo Sigamos buscando, Octonautas ¡Sellington! ¿Qué son estos agujeros? Interesante Ya había encontrado rocas con unos agujeros exactamente iguales Pero nunca he sabido quién o qué los había hecho Llevémonos una muestra de la roca Traeré el corta rocas Permíteme Gracias Continuaré yo ¡Oh, no! ¡He roto la muestra! ¡Oh! No hay problema Ahora podré ver lo que hay en su interior Puede que aquí dentro viva algo No veo nada ¿Dónde está la otra pieza? ¡La tengo! Octonautas La Gap A se está quedando sin energía Deberíamos irnos Aún no he encontrado una criatura nueva Tendremos que regresar otro día, Selinton ¡Todos a la Gap! ¿Y bien? ¿Has encontrado alguna criatura que nadie haya visto antes? No No he encontrado nada con lo que llenar mis hojas en blanco Ojalá hubiéramos encontrado algo grande y terrorífico como un pez pótamo gigante Hemos encontrado una roca interesante con agujeros Creo que aquí dentro hay algo vivo ¡Oh! 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 ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estás en el octomódulo ¡Oh! ¡Mi casa! ¡Está rota! Tú tranquilo, pequeñín. Reconstruiremos tu casa antes de que puedas decir zanahorias crudas requetecrujientes. Bien, pero date prisa porque me estoy helando y tanta luz me hace daño en los ojos. Vives en la zona de medianoche, donde siempre está oscuro y las fumarolas hidrotermales dan mucho calor. Debes de sentirte muy incómodo en el octomódulo. ¡Quiero irme a casa! Tuika arreglará tu casa y luego la llevaremos a la zona de medianoche lo antes posible. Mientras tanto, intentaremos que te sientas cómodo aquí. ¿Qué tal? ¿Has entrado en calor? ¿Está lo bastante oscuro? Mejor, por ahora. Gracias. Primero, debemos averiguar cómo se conectan los túneles. Vamos a ver si acierto. Mal. Vale, volveré a intentarlo. Mal. Un momento. A ver ahora. Mal, mal, mal. Los agujeros no están alineados. Los túneles no tienen salida. Tranquilo. No nos rendiremos hasta que quede como antes. ¿Sabéis? Hemos estado analizando este problema desde el exterior. Pero todo sería más fácil si pudiéramos verlo desde el interior. Seguro que Dashi puede ayudarnos. Con esta diminuta minicámara, podremos ver los túneles desde dentro. Yo la llamo la gusano cámara. ¿Listo? Listo. Por ahí no hay salida. Los agujeros siguen sin estar alineados. Otro callejón sin salida. Otro callejón sin salida. ¡Perfecto! ¡Fantástico! Usaré cola de lapa pegajosa para pegarlo bien. ¡Como nuevo! Sacaré una foto. ¡Dialga! ¡Alga! Ahora te llevaremos a tu oscura y cálida casa. Lo estoy deseando. Octonautas, visitadme cuando queráis. Pepe, tenemos un nuevo amigo en la zona de medianoche. Puede que aquí abajo esté oscuro. Pero ya no me da miedo, capitán. Y ahora tienes tu propia página en mi libro. ¡Genial!